¿Sí? ¿Listo? Sí. Buenos días compañeros, siendo las 11 horas con 7 minutos del día 24 de junio del año 2024, le damos la bienvenida a los regidores que nos acompañan, integrantes de las comisiones edilicias de hacienda municipal y presupuestos, servicios públicos municipales y en términos del artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento de Tandala, Jalisco, que se refiere a la verificación de form legal, le solicito a la Secretaría de Técnico, licenciada Karina Ramírez, facilista de asistencia. Claro que sí, Presidenta, como lo indica. Con cumplimiento de tener junto a la orden del día, me voy a permitir pasar nuestra asistencia. Presidente Municipal, Francisco Javier Goyes Ruiz. Síndico Municipal, licenciado Nicolás Maestro Landeros. Regidora Ana Priscila González García. A la presidencia. Regidor Manuel Nájera Martínez. Regidor Ramón López Mena. Presente. Regidor Enrique Hernández de Bracer. En representación. Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca. Presente. Regidora Verónica Isabel Márquez. Presente. Regidora Celia Guadalupe Sarano Villagón. Presente. Presidenta. Legidor que se encuentran presentes cuatro regidores integrantes de este órgano colegiado. Además, informa que se recibió oficio suscrito por el Presidente Municipal, Francisco Javier Goyes Ruiz. Regidora Enrique Hernández de la Cerda. Y la regidora Ana Priscila González García. Regidora Cíndico Municipal, licenciado Nicolás Mastrolanderos, mediante el cual solicitan se justificó su inasistencia a todas las que con anterioridad tenían actividades programadas inherentes al cargo. Bien, en vista de que no nos encontramos, la mayoría para que tengamos jórum, se decreta de cierta en la presente sesión, en la presente reunión, no habiendo jórum, damos por concluida la misma. Gracias. Gracias.